¡Gracias! ¡Gracias! ...no, ¿aquí? No... ¡Aquí! Ah ¿por ahí? Sí... A cinco y media... Y ahora es que han jugado aquí... Que se han ido ahora... El Montjuic contra el... Un división de honor... Montjuic contra Canoé. Gracias. 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 Vamos, Sergio, tira para arriba. Vamos. Vamos, Sergio. 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 Come, Sergio. Gracias. 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 Gracias.